Hola mi gente maravillosa, como están mi gente de YouTube? Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Quiero, se acuerdan que yo les subí el video anterior de la semana pasada del vivero de plantas que fuimos a visitar. Bueno, pues yo les dije que iba a comprar plantas y todo eso. Bueno, sí, me animé y compré como cuatro plantas. Una de ellas es esta, y van a decir, pero esa planta se está muriendo. Se estaba muriendo, porque miren cómo está de vivita, está hermosa. Estas plantas, amigos, mi reto más grande en estas plantas es comprar plantas que ya están bastante en clearance. Clearance es en rebaja. ¿Por qué? Porque ya se están muriendo y posiblemente pues no vayan a vivir. Entonces las dan baratas para que uno tenga trabajo y pues empiece a cuidar de ellas. Bueno, esta planta estaba seca, seca completamente. Esta es una avispa, le llaman allá, así es la flor de ella. Así es la flor de ella. Y honestamente, esta costaba, dejen ver el precio, pues no tiene aquí el precio, pero esta planta estaba como en 36 dólares por ahí y yo pagué 8 dólares por ella. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo y ya estaba bien seca. Pero miren, la sembré y declaré bendición sobre ella y miren qué linda está. Declaré que ella iba a prosperar y que ella me escuchaba. Declaré que la amo, declaré que iba a ser próspera y que iba a florecer como nunca antes. Y miren, está bien linda. Ahora, todas esas plantitas que ven ahí, pues realmente son plantas, esas jenas son plantas de no un clima como el que estamos ahorita. Porque aquí ahorita en Texas, tú te estás afuera y te achicharras. Literal, o sea, te haces un chicharrón de cerdo. Pero, pues entonces, trato la manera de vivirlas regando un poco para que se puedan a ver si me sobreviven. Yo digo que sí, porque ya estamos en la recta final del calor aquí en Texas. También compré esta otra. Permíteme un momento, dame chance, hijo mío. No, mi amor, no, mi amor, no, mi amor. Miren, acá tenemos esta. Miren cómo están las hojas, pero las hojas no son así. Las hojas son bien lindas, pero el calor las tiene brutal. ¿Me entienden? So, nos venimos por acá. Compré esta otra también. Papi, no se te olvide regar esta planta, ¿oíste? Esta otra también, he hecho una flor muy bonita. También la agarré en Cleveland. Estaba toda bien triste. Y mi reto más grande es que estas plantas sobrevivan. Es que estas plantas no se echen a perder. Y yo te invito a ti, que te encantan las plantas. Trata de salvar las plantas que ya se están muriendo. Y que también son, literal, las van a tirar a la basura. Es por eso que las ponen en un bajo precio. Para que, pues, la gente que se las quiera llevar, pues, se las lleven. Por estas, por estas plantitas, costaban como 14 dólares. Estaban muriendo también. Y pagamos como 3 dólares por ella. Miren esta veranera. Qué bella la plantita. Está empezando a florecer. Y está chiquitita. Miren qué bonita. Ahora, todas estas plantas, todo lo que yo tengo acá, yo lo he comprado en Clearance. Nada de esto he pagado. Como estas, literal, estas plantitas se pagaron que 3, 2 dólares. Y estas plantas son bien caras, amigos. Pero yo trato la manera de salvar estas plantas que ya están tristes, que ya se están muriendo. Les echo abono. Las cultivo. Les echo agua. Les paso regando agüita. Para que ellas puedan prosperar. Puedan sobrevivir. Y miren esta. Aquí está la prueba de esta. Miren esta. Venían, pero muriéndose. Y miren cómo está de bonita. Ya está echando ramas nuevas. Se está poniendo bonita. Miren las flores de esta. Está bella. Y todo esto yo le he comprado en Clearance. Y para no cansarles el cuento, vean acá. Miren esta. Miren esta. Así. Les dejé la muestra. Así las compré yo. Así las compré yo. Esta planta estaba en Clearance. El precio regular de ella era, porque miren, miren la flor de ella. El precio de ella era como de 25 dólares. Yo pagué 9, bueno, 10 dólares más taxas, pagué esto por ella. Aquí está el precio. Y qué pasa. Que mi reto más grande, amigos. Mi reto más grande es poder revivir las plantas. Poder yo salvarla. Ese es mi reto más grande. ¿Por qué? Porque me da la satisfacción de que salvé una plantita. Me da una satisfacción de que pude ayudar a la plantita a vivir y a regenerarse de nuevo. Ahora, tengo esta también que está bella. Y esta, acuérdense que fue la semana pasada. Esta también se estaba muriendo, que también la compré. Se estaba muriendo, pero la regué, le eché abono y miren qué preciosa se puso. Se puso lindísima, lindísima, lindísima. Estas yo las pongo en, miren, aquí está. Esta costaba 17 dólares. Está ahí el precio que está cortado. Ese precio no fue lo que yo pagué por ella. Estaba en clearance. Yo pagué por ella como 5 dólares. Porque se estaba muriendo. Aquí, miramos que tiene las hojas de donde, como yo la compré. Y miren qué bella se puso ya. Porque le eché abono, porque le hablé, la bendije. Y le dije, no, tú vas a sobrevivir y tú vas a prosperar y tú vas a ser bella. Así que esta, una de estas, bueno, esta porque fue la única que compré, la voy a depositar allá donde están las otras que son sus compañeras. Esto, esto acá, quiero pasarlo a otra maceta más grande. Porque veo que esta maceta se le está haciendo muy chiquita. Y, aparte, pues, se me están, se me le están muriendo las hojas. Entonces, y veo que tiene muchos hijos. Esta la veo un poco amarillita. Pero, amigos, es que ahora que estoy trabajando, no les estoy dedicando el tiempo. Incluso ahoritita, ahoritita mismo, ando lista ya que voy a trabajar. Porque no tengo, todos los días trabajo y no puedo dedicarles el tiempo que les dedicaba antes a mis plantas. Pero trato lo mejor que puedo para poder estar con ellas y poder gozarme en ellas. De esta me dieron un pedacito, amigo. Esta me dieron un pedacito, nada más. Y miren cómo está de linda. De esta me dieron un pedacito, nada más. Y está preciosa. Y, como les digo, mi reto más grande es poder hacer que las plantas sobrevivan. Ese es mi reto más grande. Porque es fácil, amigos, ir, comprar en el vivero plantas y todo. Pero mi reto más grande es que las plantas sobrevivan. Mire, esta cómo se está poniendo de villa. Se está poniendo de villa. Incluso yo, cuando no podía, no trabajaba, pues les ponía música, les ponía todo. Y, pues, me sentaba aquí a tomarme un cafecito y a hablar con ellas. Miren qué bellas están. Esta la tengo que apodar, amigos, porque ya viene el frío. Y en el frío se ponen hermosísimas y florean. Tienen, o sea, se pone rosadita todo lo que es la maceta. Ahorita la voy a apodar, ahorita que venga el frío. Ahora, a esta le eché café. En el nombre de Dios yo sé que va a prosperar. Y en el nombre de Dios se va a levantar. A esta le eché café. Ahora, a esta otra. A esta otra acá. Vean cómo está. Pero ella está así por el calor. El calor la está matando. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cortar todas sus hojas malas. Y la voy a meter adentro de la casa. Es lo que voy a hacer con ella. ¿Para qué? Para salvarla. Porque veo que me le está afectando muchísimo. El calor la está, la está ahogando. El calor la está matando. Como les digo, si nosotros, miren, yo ahorita ya ando lista para trabajar. Pero yo ando literalmente que estoy sudando. Y no me gusta, amigos, sudar no me gusta. Pero esto yo les quería mostrar que sí se pueden salvar. Por lo menos esto, yo tengo mucho de esto. Esto yo tengo mucho de esto. Y a mí solo me regalaron una ramita. Una ramita me regalaron. Entonces, yo trato la manera de que esto pueda crecer más. Y que tengo, porque hay que tener mano efectiva para esto. Yo no sé si es creencia o no. Pero lo que a mí me dicen es que hay que tener buena mano para que las plantas se te peguen. Y de esta yo saqué una, dos, tres, cuatro. Tengo cinco plantas de estas así. También quiero hacerles el video porque quiero apodar mi orégano. Que está desparramado, está bellísimo, tiene hojas. Pero la verdad es que ya se me ha hecho demasiado grande y quiero apodarlo. Aquí conocidos que me siguen, tal vez o en Facebook, porque yo detrás de que subo el video a YouTube, lo subo a Facebook también. Algún conocido que quiera una ramita de orégano. Bueno, me deja saber, se la siembro y ya se la llevo. Ya que esté vivita, ya que esté ya lista para ponerla en una maceta y pues cultivarla. Porque acuérdense amigos que no es solo tener una plantita, sembrarla y ya dejar que uno tiene que cuidar las plantas. Si usted quiere tener un lindo jardín, usted tiene que dedicarle tiempo. Así que mis amores, los amo mucho en el amor de Cristo. Deseo que este día sea maravilloso para sus vidas. Deseo que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Si te gusta el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificación. Y pues, que Dios los bendiga grandemente. Y pues nada, es un placer poder estar aquí con ustedes saludándoles. Chao, chao, bendiciones. Ah, no te olvides de dejar tu like, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y aquí tenemos la tijerita, que es la que se va a usar aquí en esta planta. Todas se las voy a cortar y les voy a subir el video cuando esté ya bien prosperada. En el nombre de Jesús. Chao, chao amigos.